en la página web de la asignatura ahora es por tener ya ya, soy el 4R, lo sé 6 perdón, 6 casi no, los del 6R sí van espérate, los del 6R sí vienen a clase algunos aunque luego se vayan al momento oye, que me va a dar más es que los del 3R no vienen nunca 3 y 4R no vienen nunca parece que el horario le va a matar los del 3 y 4R no van nunca y no se enteran y luego lo digo por ejemplo ya llevamos de todos los juegos motores que llevamos hechos ya está grabándose de todos los juegos motores que llevamos hechos ya hay dos que valen como ejemplo de cómo no hacerlo en el 3R ninguno de los otros grupos ha tenido eso pero ya llevamos dos en el 3R horroroso oye, tú dices todo lo que yo he dicho que no se hace ellos lo han puesto como que se hace así vamos más pues tenemos aquí el juego que ha sufrido una un cambio de última hora ese cambio de última hora era que esto además tiene una cosa de estas que se mueve por aquí esta tiene un cambio de última hora y es que antes se llamaba pinfugote pero ha cambiado a remis remis de pronto perfecto perfecto donde ponen el resumen hay con letras grandes está bien objetivos mover el balón mediante tres toques por equipo objetivos esperate aparte de los objetivos motores los objetivos meta y los objetivos de consecución que no los tenéis puestos ponemos los objetivos para conseguir puntos los objetivos de consecución pues eso que tenéis que haber puesto objetivos de consecución no está puesto es que muchas cosillas de las que estamos hablando ahora o bien no están samborra por ejemplo estos tiempos también nosotros los teníamos bien puestos me lo acaba de decir Belén no sé qué ha pasado la verdad no hay una explicación pero lo teníamos bien todo yo creo que os voy a decir una cosa en esto no hay nada raro ahora veo si queréis luego vamos al este vamos al historial y vemos quién de vosotros le ha tocado quién le ha tocado que eso no hay nada pero que aquí objetivos de consecución que sería eso no están y ahora son otros objetivos motores construir con el equipo con el equipo con rapidez y fluidez nada eso nada emplear objetivos motores emplear parte del cuerpo cabeza, pies y manos son hasta así como le está fatalmente yo no le entiendo lo que dice o sea está como mal redactado aparte que eso no sería un objetivo motor porque el emplearla y eso sería más bien objetivos de consecución los objetivos motores no los tenéis bien objetivos meta obtener nueve puntos máximos lograr puntos a través del pinfugote y pruebas sumatorias ya no es el pinfugote no claro pero es que había un problema con todo esto yo creo que son muchos luego cosas contenido conocimiento previo conocimiento previo pero gasto energético bajo gasto energético bajo aquí decir por qué intensidad alta por qué la intensidad alta ya está el logo de intensidad alta ya está el logo de conocimiento previo poner el por qué hay algo que es muy difícil una justificación de alguna de esas cosas los tiempos los tiempos no cuadran no no el 25 es en el TAM y en el TAM era 5 es que tiempo de organización 25 minutos no no es que se han cambiado ya ya bueno y los gráficos no es que yo quiera decir pero en el en los documentos pone a partir de la organización a partir de un gráfico que poneis de organización y eso uno y cuatro más y tenéis nada más que cuatro pero la expresión inicial y la final no sabemos qué es obligatorio ponerlo pues eso pero leerlo si es que donde está el JM1 viene todo y ya está los gráficos ahí no es que vayáis excedidos en hacer las flechas y de hecho aquí hay una flecha hecha a mano cuando se pueden poner eso esto que habéis hecho así y dibujar eso se puede hacer perfectamente con un tipo de flecha que hay especial para hacerlo debajo de la que habéis utilizado para hacer esa línea debajo hay una que está en curva y entonces pues se hace la curva igual bueno pues vamos a ver cómo va bueno pues entonces nosotros vamos a hablar sobre o vamos a jugar el remis remis vale mirad es sencillo vamos a tener dos campos vale y las reglas con las que hay que mandar el balón al otro campo son fáciles con la cabeza con la mano con el balón la única regla sí que es que el último último que se va a dar al otro campo no se puede dar con la mano vale para no poder rematar fuerte y que eso condicione el juego vale ¿cómo se puntúa? cuando se llegue a tres puntos cualquiera de algún equipo se va a ir a la otra zona media del campo y ahí vamos a hacer o una prueba o otra depende si la habéis repetido o no simplemente el primero es una carrera de relevo pero de solo ida porque va a ser subir a la grada soy cinco vale ahora os voy a explicar a Villegas como dividir y como son los campos etcétera pero bueno soy cinco entonces llega uno a la grada y el primero que llega ahí puede salir el siguiente el siguiente vale esa es la primera prueba el que consiga obtener la prueba gana un punto pero el equipo que a lo mejor va a ir 3-0 pues el que lleva a cero también tiene la opción de ganar esa prueba o sea puede ir 3-1 esa pequeña ventaja luego volváis y seguís jugando es hasta que lleguéis a nueve vale y una vez lleguéis a nueve Villegas va a estar apuntando los partidos ganados y ese es el equipo que más partidos gane es el que gana el juego de hoy vale y la otra prueba perdón que no lo he dicho es otra carrera del relevo esta vez si es ida y vuelta vale en la que tenemos que correr a 4 pedias vale bueno correr o a la velocidad que podáis vale listo pues esa es la aplicación de cómo se juega el juego y se juega con un balón de boli vale vale el tema de los campos están divididos por esta red que cada equipo tiene que quedarse a su lado de la red como si fuese boli y boli y los campos llegan hasta la línea naranja de fondo y hasta por la izquierda la línea verde y a la derecha a la línea blanca esa sería la anchura del campo luego una vez que terminéis los tres puntos tenéis que cambiar de título y a cada uno o iremos dividiendo en función de los juegos que hayáis hecho y lo que debéis hacer y pues ya está ya nos ponemos de pie y o vamos a... un momento un momento el poste María entre las 19.53 y las 20.02 del día 23 de abril te lo cargas o sea estaban puestos como los objetivos normales cuando yo llegué yo no tenía puesto nada de lo que yo me salía no me salía nada pues tenías puesto a las 19.53 objetivos motores conseguir tal y tal de consecución cooperativa no sé cuánto eso era lo que... bueno entre las 19.53 y las 20.02 María hiciste algo y lo quitaste lo borraste porque es que si te das cuenta eso desaparece ahí bueno ha sido para otro mundo bueno bueno pero yo te digo que aquí es lo que ocurre Néstor en esto aquí desaparece a mí me salía como que no estaba hecho como lo que se repiten las palabras todo el rato entonces yo dije pues me toca a mí hacer esto pero ¿dónde caminaste? ¿por un ordenador o un... por el ordenador ah no pero luego al final se queda se queda no no, no, no cambia cambia exactamente ahí hay una historia muy rara sí, sí a esa hora a esa hora bueno se puede ver luego lo veis vosotros más despacio porque cada parte tiene cómo jugar pero que está eso digo salve va va ya fue por el mundo ¿qué? 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 ¿Qué se ve acá? ¿Qué se ve acá? Y... Es la que está hoy. Pero es que aquí se ve que no hay nada. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 5, 1, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 2, 3, 4... 3, 4... 3... 2, 4... ... 1, 2, 3, 4, 4, 3, 4, 3, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10. ¡Gracias! 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 *** ¡Gracias! 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 ¡Agrizó! ¡Gracias! ¡Gracias, quiero! ¡Dale! ¡Gracias! 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 puto donde ya tiene 건데 ¡Uno, dos, y esta lejos! ¡Gracias! 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 ¡Yo lo compito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Chao! ¡Chao! ¡Venga, bravo! ¡Chao! ¡Viva, viva! ¡Sí! ¡Viva! 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 ¡Saludos a los niños! ¡Saludos a los niños! ¡Aquí el equipo 4, y aquí el equipo 4! ¡Gracias! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh!